El desarrollo de la provincia de La Pampa pasa claramente por la sinergia, por la articulación, por la alianza, por la conjunción entre lo público y lo privado. Debemos salir, normalmente a partir de voces que le plantean algo distinto, nosotros lo hemos ratificado permanentemente. Es un camino que vamos y pretendemos caminar juntos. No es casualidad que aquí tengamos en esta presentación 16 empresas del sector privado, algunas en forma presencial, otras en forma remota, que están interesados en ver qué puede mostrar La Pampa. Nosotros planteamos que La Pampa claramente es un destino de inversiones y que hay un Estado que le da todas las facilidades para el sector privado haga lo que le corresponde hacer, invertir, arriesgar y ser socios de este desarrollo. Y esa política de Estado es tener soberanía energética. Y más allá de esa palabra, tiene que ver con un camino que hemos trazado hace mucho tiempo. Que es cómo le ponemos valor agregado a la materia prima que producimos. Cómo generamos mayor industria. Cómo generamos que los recursos queden en la provincia de La Pampa. Cómo generamos más trabajo para cada pampeana, para cada pampeana. Y en ese esquema estamos planteando la necesidad de trabajar en conjunto para poner valor agregado. Y cuando hablamos de industria, no podemos soslayar que el principal insumo es la energía. Entonces tenemos que lograr esa soberanía energética. Para ser dueños de la energía. Ser dueños de la energía que consumimos. Y que la energía también sea uno de los principales motivos por los cuales las inversiones vienen en la provincia de La Pampa. Aquí no sólo va a estar el Banco de La Pampa poniendo financiamiento. No sólo va a estar el Fogapam poniendo garantías públicas. No sólo va a estar la ley de incentivos fiscales beneficiando al que invierte, al que cumple y al que genera trabajo. También el precio de la energía será una variable que hará más apetecible la inversión en la provincia de La Pampa. Me parece más que atinada la decisión política del señor gobernador de que el general Pico cuente, no sólo con la ampliación del parque industrial, sino que ese parque industrial cuente con un polo energético y ese polo energético cuente con un parque fotovoltaico que pueda justamente abastecer ese parque industrial y ese parque industrial tenga la posibilidad de que ese parque fotovoltaico sea público-privado. Aunque parezca un juego de palabras, es realmente lo que estamos buscando. Es una alianza en el buen sentido de la palabra donde todos pongamos algo pensando en el desarrollo de nuestra localidad y también del norte de la provincia. ¡Gracias!